Si hubiese nubes, no se corta un tío, se corta precioso tío, de ayer ya estaba allí, ya no mucho, pero de ayer ya estaba muy bien, de cortarse. Paro, 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 paro. Paro, 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 paro. Mariano, sus fotos, sus fotos, Mariano, mira, mira qué ave hay allí, si llegas con el zoom en la isla, a la izquierda de la, está un ave, ahí, grande. Un colmorón, ya, con la sala abierta, pero no creo que llegue, ahora lo intento. Pues lo mismo sale. Por la presa del pantano de Arwish. Por aquí hay que hacer un día una... Tira para abajo, quita para abajo. Cuenta del agua. Cuenta del agua. Ya duro de trabajo. Salimos del Pirineo y vamos para... Vamos por aquí. Vamos. Ya duro. 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 Ya duro.